Esto ha sido todo por hoy en Millenials, la sección de El Magazine, que te cuenta semana tras semana lo que sucede en las redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como arroba elmagazinTV. A mí me puedes encontrar como arroba claulozano18 en Instagram y en Facebook como claudialozano salguedo. Muchísimas gracias a Milena Bole por el arreglo de mi cabello y a Vestidos Euquine por mi bello vestuario de hoy. Nos vemos en la próxima. Yo soy Claudia Lozano. Bueno, nosotros como Corvivienda y con el equipo completo nos trasladamos hasta acá, hasta las torres Flor de la Esperanza. Nosotros estamos bastante preocupados por unas situaciones que se están presentando en esta comunidad. A pesar de que nosotros hemos hecho acompañamiento de forma permanente, porque tenemos un equipo psicosocial, un equipo técnico que ha estado siempre vigilante con la comunidad desde abril que entregamos las viviendas. Hay algunos casos donde personas que recibieron los subsidios no han aprovechado este subsidio, es decir, no habitan los inmuebles. Personas, por ejemplo, que tienen familiares viviendo en los inmuebles. Personas que tienen unas situaciones específicas y de las cuales en este momento Corvivienda no se puede hacer responsable frente al hecho de no revocar los subsidios. Estamos acá precisamente para trabajar todo el tema de sensibilización y socialización ante la comunidad en general, para que ellos de una buena manera o de una forma acertada puedan darle valor a este subsidio que el distrito está otorgando a través de Corvivienda. Que nosotros pretendemos ser modelo, como nos lo dijeron en Corvivienda, ser modelo a nivel de la ciudad y a nivel nacional, porque nosotros en este momento podemos decir que estamos organizados totalmente. Tenemos vigilancia, ya hicimos un portón y tenemos otros proyectos por ahí de ver si se realizan a corto plazo.